...el trabajo de la gente de CG Producciones. También, si se quieren llevar el mejor de los recuerdos de la capital nacional del folclore de este pre-koskini, por supuesto, del Festival Mayor de América, al costado izquierdo del escenario, van a poder encontrar el puesto de merchandising oficial de la Comisión Municipal de Folclore, con llaveros, mates, remeras y muchísimos más. Todos los días disponible para ustedes aquí al costado izquierdo del escenario. Y una forma de poder guardar lo que se vive noche tras noche en el certamen pre-koskini es a través de la imagen, de la fotografía. Galatea Imágenes nos acompaña y trabaja para hacerlo posible en esta empresa dedicada a la fotografía de danza, siendo una de las empresas más convocadas de los festivales de todo el país. En esta edición nos acompaña en su quinto año consecutivo capturando imágenes del certamen pre-koskini y hará lo propio durante la edición del Festival Nacional de Folclore. Los pueden encontrar en redes como galatea-imágenes. Agradeciendo el apoyo de estas firmas, nosotros vamos a continuar ahora sí con el certamen en esta segunda luna. Es el turno de los participantes número 25 en el rubro pareja de baile estilizado desde la sede Santiago del Estero al escenario Barrios Figueroa. Realizarán Zamba del Arribeño. Participantes número 25, Barrios Figueroa en el rubro pareja de baile estilizado, sede Santiago del Estero. Amén. Amén. Por trajinar en el cerro Yo soy arribeño y medio vaguá Ando borrando caminos Soy pumaladino que no me encontrará Busca el rastro los hombres Y el monte me esconde Soy sombra nomás Arreando un acto de ovejas Derrama mi quena Un viejo sentir Y en su quejido yacente Se le hace a la gente Que yo no creí Y si la escucha mi chola Yo sé que ella llora Por verme venir Voy a llorar la vidala De mingo a la tierra Para acompañar Caja de yejo De cabra Para hidar las sabras De atrás del mollar Y voz de sacha manera Para los que quieran sentirme cantar Tengo un quinchado al poniente Y un patre caliente Para compartir Y un par de mulas lunadas Por si es que a la zanca No quieras subir Capaz Que abajo del poncho vidita Te escondo Si dices que sí Soy un barro de tormenta Si el vino me alienta Y en vez de pelear Golpeo mi bombo sin asco Trope de guarnaco Los parches me dan Y me apacigua en el diablo Que me anda rondando Si salgo a tomar Voy a llorar la vidala De mingo a la tierra Para acompañar Caja de yejo de cabra Para hidar las sabras De atrás del mollar Mi voz de sacha manera Para los que quieran sentirme cantar 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 Pasaban los participantes Número 25 Barrios Figueroa Pareja de baile estilizado El rubro De la sede Santiago del Estero Momento en esta noche De recibir a los participantes 26 señores del jurado Y público presente El rubro es Conjunto de baile folclórico Llegan por sede Rosario Santa Fe Su nombre La Viaba Van a interpretar el cuadro